Cuando escuchas en el noticiero que otra guerra acaba de estallar Que millones aún se mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar Que el SIDA mata a mucha gente, que dos hombres se van a casar Que han hallado al eslabón perdido, que otro loco mata por matar Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual Que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar Que no quiere ver más en la calle, a los niños sin mamá y papá Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz que puede olvidar, en medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar, una esperanza para el mundo hoy Él nació en un hombre pequeño pueblo, su madre una virgen fue Tuvo que vivir en otra tierra, pues su vida perseguía a un rey Su padre era carpintero, hasta los treinta años le ayudó Vino a cambiar a todo el mundo, solo tres años fue predicador Él nunca escribió un libro, propuesto público cupón Solo tenía treinta y tres años, cuando entre dos ladrones se murió Todos los hombres que un día vivieron, y los ejércitos que un día vendrán Nunca cambiarán a este mundo, como esta vida la humanidad Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz que puede hoy brillar, en medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar, una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz que puede hoy brillar, en medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar, esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar, esperanza para el mundo hoy El único que puede dar, esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar, esperanza para el mundo hoy